bienvenidos a la semana de terror de pasillo infinito abrimos nuestro festival de vídeos con uno de los investigadores más importantes de méxico el locutor fallecido juan ramón sainz que con su legendario programa la mano peluda nos brindó momentos sumamente escalofriantes de horror paranormal el canal ocioso paranormal publicó una serie de investigaciones en vídeo que realizó este investigador antes de su muerte para ver los vídeos completos les dejamos el link en su canal sin más que agregar damos inicio a la semana del terror del 2019 bienvenidos qué tal soy juan ramón sáenz y a lo largo de más de una década he tenido encuentros con situaciones sobrenaturales verdaderas que al estar en constante contacto con personas que han vivido experiencias de esta naturaleza me ha permitido intentar comprender acerca de estos extraños fenómenos a pesar de que algún día estuve inmerso en el más profundo escepticismo hoy en día por lo que he visto escuchado y sentido puedo asegurar que hay algo más entre nosotros algo que en este siglo 21 está lejano de la comprensión humana en una vieja casona del estado de sonora sus habitantes sufrían constantes ataques de seres les apagaban los aparatos eléctricos o les tocaba las puertas más tarde aparecieron extrañas figuras en el baño se trata de una cara con cuernos que nos sugiere un rostro demoníaco y una cruz meses más tarde la propiedad se vendió para que se construyera un centro comercial y al escarbar en el lugar donde se encontraban estas imágenes surgieron tres osamentas de personas adultas presuntamente asesinadas acuchilladas hace más de 100 años será que los espíritus de estas personas son quienes lanzaron estas señales a través de la pared se sabe que las energías oscuras se encuentran presentes en cualquier lugar y que éstas en ocasiones logran entrar en imágenes divinas como cuadros o esculturas pero para qué lo hacen se ha llegado a la conclusión que esto no es más que un acto de herejía y burla para lo sagrado ahora les muestro un ángel de una lámpara rebotante que al parecer cambió su rostro al mismo tiempo en que comenzaron a suceder fenómenos sobrenaturales en este moderno edificio de apartamentos los que se han hecho así lo compró con esta cara tan fea tan enojada no yo lo compré bonito pero se la he hecho así no si esto es frecuente en las casas que tienen contaminación dentro del esoterismo se le conoce a estas figuras como casas que quiere decir que determinadas energías las toman como una casa para habitar ahí adentro entonces algunas de las sensaciones facciones o la suavidad de los rasgos y eso cambian no sé si recuerdan una ocasión en un altar que vimos a donde tenían un busto de cristo y la cara daba miedo verla entonces llora se siente al acercarse a él se siente frío ese ser que está sobre él que no lo que dice él este fenómeno también lo podemos apreciar en una figura de san judas tadeo en la que sólo al acercarse se sentía un extraño frío y por supuesto en la casa estaban viviendo una verdadera pesadilla al experimentar variados fenómenos sobrenaturales es una mirada del mundo yo nunca había visto una imagen de san judas con esa mirada de odio terrible cuando entré me llamó la atención así lo compró señora con esa cara no está bien enojado o sea la mirada toma lo más diferente es es baja un poco que hay adentro es cáncer es cáncer es cáncer de la oscuridad está muy inclinado bien y a su lado está sí a su lado está o sea hay otro vórtice aquí aquí está un vórtice ya va a poder tomar este otro vórtice sí el espejo está abierto y frío sí así es creo lo que yo yo nunca he visto seguramente usted tampoco ha visto una imagen de una profesora de san judas tal vez o de cualquier otro santo entonces es como me lo veo no 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 es yo lo yo abuelo abuelo por hay Las posesiones demoníacas es un tema muy delicado y es difícil encontrar un caso auténtico. En más de una década he recibido reporte de más de 200 personas con supuesta posesión, pero me he encontrado con la mayoría que se tratan de desequilibrios mentales o problemas de adicciones. Para determinar si se trata de un caso auténtico, mi equipo de profesionales en los que se encuentran médicos, psiquiatras, parapsicólogos y ministros de las iglesias evangélica y católica, realizan diversas pruebas para determinar si es auténtico o no. Además de la oración, una de las armas utilizadas por sacerdotes exorcistas católicos con la que llevan a cabo rituales para expulsar demonios en personas poseídas, es un crucifijo que tiene incrustadas dos medallas que contienen signos sagrados y fue creada por San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia nació en el año 480 en el seno de una familia rica y su hermana gemela de nombre escolástica fue también santificada. San Benito fundó la Orden Benedictina en el año 529. Se levantaba en la madrugada para rezar salmos dedicándose por entero a su trabajo. De ahí surge la frase orar y trabajar. El santo patriarca venció al demonio en innumerables actos de desalojos y exorcismos, como se constata en los episodios de la vida de San Benito relatados por el Papa San Gregorio. San Benito de Nurcia predijo el día de su muerte, 21 de marzo del año 547, dejando sus poderosos conjuros y oraciones para expulsar al mal, quedando impregnadas en dos medallas incrustadas en la bendita cruz de San Benito. Para muchos, la cruz de los exorcistas. Esta cruz tiene ciertos símbolos poderosos y su significado es, cruz sacra sid mijilux, que la cruz santa sea mi luz. Non dracos sid mijilux, que el demonio no sea mi amo. Va de retro Satana, retrocede Satán. Non suade mi jibana, no me persuadirás de cosas vanas. Sun mal a cual ibas, lo que me presentas es malo. Ibse venea vivas, bebe tú mismo tus venenos. Es muy importante aclarar que los rostros de las personas que aparecen en los siguientes videos los he ocultado, por protección y discrecionalidad. Sé que con su amplio criterio van a comprender esta situación. El siguiente video muestra a Roberto. Es un joven que hizo un supuesto pacto con un demonio, a cambio de dinero. Una vez realizado este, su actitud cambió radicalmente. El nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre bendito de Jesucristo, en el Jesucristo, en el nombre de 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 Jesucristo. Deja ese cuerpo, deja ese cuerpo, porque yo te lo reno. ¡Eres un burro! ¡Deja! A continuación les presento a Martita, una señora de la ciudad de San Luis Potosí, que sufre cambios de personalidad, con signos plenos de posesión. Se cree que ciertas energías de inframundo le fueron enviadas por medio de magia negra. Hoy en día, Martita se encuentra en recuperación. No vas a poder. Claro que sí, claro que sí, ese poder de Cristo que te comandó fuera de ti. Claro que sí, claro que sí va a poder, porque en la voluntad de mi padre. ¿Cuál es tu nombre? Contéstame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Contéstame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Contéstame. ¿Pero a que la chingada es tu nombre? Contéstame, ¿cuál es tu nombre? ¡Pero es mío! Alguna vez, un amigo que es un famoso conductor de televisión, recibió un mail donde le reportaban una supuesta joven con posesión. Verán la impactante experiencia que llevamos al visitarla, ya que después de hacer una investigación, se trataba de una auténtica posesión. Se piensa que esto se le presentó a la joven cuando realizó algunos hechizos y conjuros que encontró en un viejo libro que le heredó su abuela. Ella reaccionó de inmediato en cuanto coloqué un crucifijo en su frente y pronuncié algunas oraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresa, Pati, regresa, regresa Pati, eres tú, Pati, regresa Pati, eres tú, ¿estás asustada amiga? Sí, tranquila, tranquila, no voy a pasar nada amiga, ¿sabes por qué? Número, eso tú está ¿qué? Tranquila, tranquila. Por eso Cristo está conmigo, ¿y no me pasará? Repite, va con el arma Simply, Jesucristo está conmigo y tú no me pasará Señor Jesucristo está tomando una mano Eso está aquí cleansing nada Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.